No me pregunte señora ¿Por qué mis canciones lloran y sufre mi corazón? No trate de comprender si este inmenso padecer tiene o no tiene razón Le voy a rogar señora que no me pregunte ahora la causa de mi dolor Usted sabe que me hiere, aceptar que aunque me quiere no puede darme su amor Señora murió el clave Que con pulso tembloroso a escondida de su esposo su ilusión me regaló El que a su pecho prendido acompañó los latidos de su amante corazón El que es como mi cariño por inefable capricho la soledad marchitó De tanto sufrir señora por culpa de sus amores voy a perder la razón Y esto va con mucho cariño y bastante sabor Para todas las señoras del mundo ¡Uepa! ¡Ahí nomás! No me pregunte señora Porque mis canciones lloran y sufre mi corazón No trate de comprender si este inmenso padecer tiene o no tiene razón Le voy a rogar señora que no me pregunte ahora la causa de mi dolor Usted sabe que me hiere, aceptar que aunque me quiere no puede darme su amor Señora, usted sabe que me hiere, aceptar que aunque me quiere no puede darme su amor Señora murió el clave Hay sin embargo ilusiones y poderosas razones de pensar que no murió Yo la aquello todavía Y usted sigue siendo mía aunque pretendan que no Volverán mis ansias locas cuando al besar otra boca no encuentre el mismo sabor Démonos cuenta señora que está llegando la hora de morir nuestra pasión Démonos cuenta señora que está llegando la hora de morir nuestra pasión Señora murió el clave